A continuación, amor no rompimos una orden, por Teredormand. Ella existió, solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. 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 A esta triste canción de amor.